Bienvenidos a un nuevo video, tenes este problema que se te rompió esta pieza, si no me equivoco se llama el carrete de la bordeadora, no te preocupes que tiene solución. Bueno acá este está hecho pelota, se rompió acá el plástico directamente, esto acá tiene una tuerca, sacamos la tuerca, son todos más o menos iguales, puede cambiar un poco según la marca, pero es medio universal, esto tiene acá dos mosquitas, acá una especie de pernito, donde esto traba y una tuerquita, hay varios modelos, lo ideal sería llevar la bordeadora, la ferretería como yo hice, pero para no llevarla toda quizás le podes sacar, acá tiene dos tornillos por ejemplo la mía y le sacas el caño, pero bueno, si no lleva la bordeadora así, listo, no te lo compliques, pero o si no lleva de muestra, el carrete también, eso puede ser una solución, yo lo que hice yo, saqué el tornillo, saqué la carcasa, saqué el caño y desconecté que tiene unos terminales y llevé solo esta parte, quería probarlo y asegurarme, pero si no llevas el carrete suficiente, pero esto es más o menos universal, acá está el nuevo que compré, acá pones la tanza, la pescás, parecido a este, y acá tiene las muescas, estas dos muescas que enganchan acá. Es importante que estas muestras que te explicaba recién coincidan, ahí está, tenés que fijarte acá tipo por el costadito, que las muescas coincidan con el perno, así cuando gira el motor de todo el carrete, ponemos esto, bueno, ya que está, enrosqué la tanza, así ya queda todo como corresponde, acá hay un agujerito donde pasa, ahí está, ahora la enroscamos, bueno, sencillito, en resumen, tenés que sacar, sacar el carrete roto, buscar uno similar, ponerlo, que enganche en la muesca del perno, y volvés a enroscar la tuerca, ya está. Bueno, simple, en 5 minutos se soluciona, la repuesta a mí me salió 3.000 pesos, más o menos son equivalentes a 2 dólares, el dólar está a 1.400 hoy en Argentina, digo el precio en dólares porque si lo ven en 2 años el precio cambia, más o menos son 2 dólares que volví a repuesto. Espero que te haya sido útil el video, nos vemos la próxima, chau chau. ¿Sabes por qué las películas de Chaplin eran mudas? Porque el director decía, no Charles Chaplin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!